Hola, yo soy Humberto Pereira. Yo soy Azzy Rivera. Somos los gerentes hispanos en Bill Barranquilla. Cuando tengas un chance, visítanos en la tienda. Tenemos una gran selección de vehículos entre nuevos y usados. Entre los carros usados, tenemos muchos en el lote. En los carros nuevos, tenemos la Sorrento con hasta $5,000 de descuento. No pierdas esa oportunidad por tiempo limitado. Ven a vernos, almuerza con nosotros y te vamos a regalar una tarjeta de $25 a KeyFood. Cuando tengas un chance, trae a la familia y ven y visítanos. Y este es nuestro gerente general, JR. Cuando vengas, visítanos en la tienda. Y acuérdate, la mejor manera de comprar un Kia... A Bill Barranquilla.